Voy a dibujar todos mis sueños Voy a pintarlos con tu aliento Voy a sentir que estás aquí Voy a construir una escalera Que llegue hasta las estrellas Hoy voy a soñar junto a ti Porque hoy no me arrepiento De darte lo que tengo De darte lo que soy Mi fe y mi corazón Y los bolsillos rotos de mi pantalón Porque sin ti no hay nada de nada En mi vida nada queda nada Y puedo despertar y al final Si te tengo aquí nada me falta Porque sin ti no hay nada de nada En mi vida nada queda nada Y te puedo esperar Un rayito de sol que me acaricia el alma Voy a nadar contra la corriente Contarle a gritos a la gente Lo que tu amor ha hecho en mí Voy a hacer un alto en la carrera Te voy a dar mi vida entera Conmigo quiero ser feliz Porque hoy no me arrepiento De darte lo que tengo De darte lo que soy Mi fe y mi corazón Y los bolsillos rotos de mi pantalón Porque sin ti no hay nada de nada En mi vida nada queda nada Y puedo despertar y al final Si te tengo aquí nada me falta Porque sin ti no hay nada de nada En mi vida nada queda nada De ti puedo esperar Un rayito de sol que me acaricia el alma Eres todo lo que tengo Eres agua en el desierto de mi alma Sin ti todo es triste Es que el sol ya poco me calienta Tu amor como el fuego quema la tristeza Tu amor va a ser freno y no te la reversa Porque sin ti no hay nada de nada En mi vida nada queda nada Y puedo despertar y al final Si te tengo aquí nada me falta Porque sin ti no hay nada de nada En mi vida nada queda nada De ti puedo esperar Un rayito de sol que me acaricia el alma Porque sin ti no hay nada de nada En mi vida nada queda nada Y puedo despertar y al final Si te tengo aquí nada me falta Porque sin ti no hay nada de nada En mi vida nada queda nada De ti puedo esperar Un rayito de sol que me acaricia el alma De ti puedo esperar Un rayito de sol que me acaricie el alma